Herminio, un saludo ahí para esas mujeres de acá de Brembo. Saludos, dirá, y de balas balderas. Mira, Herminio, te vamos a pagar por un comercial, Herminio. Vamos con Ernesto Entertainment. Herminio, un saludo ahí para esas mujeres de acá de Brembo. Saludos, dirá, y de balas balderas. Mira, Herminio, te vamos a pagar por un comercial, Herminio. Vamos con Ernesto Entertainment. Herminio, un saludo ahí para esas mujeres de acá de Brembo. Saludos, dirá, y de balas balderas. Mira, Herminio, te vamos a pagar por un comercial, Herminio. Vamos con Ernesto Entertainment. Herminio, un saludo ahí para esas mujeres de acá de Brembo. Saludos, dirá, y de balas balderas. Mira, Herminio, te vamos a pagar por un comercial, Herminio. Vamos con Ernesto Entertainment. Herminio, un saludo ahí para esos mujeres de acá de Brembo. Saludos, dirá, y de balas balderas. Mira, Herminio, te vamos a pagar por un comercial, Herminio. ¡Sí!